...cantantes que han parido en Puerto Rico. En ese mismo año, en el 77, debutó con nosotros una persona a la cual admiro y ha sido uno de mis ídolos y guía. Tenía apenas yo 24, 25 años. Sánchez la cuenta en el 77, yo tengo... Yo cumplí ese 77, en el 77 no tengo mucha chica. Y entonces, con el permiso de ustedes, para aprovechar que ya llegó, vamos a recibir con un aplauso a uno de mis ídolos sagrados, el niño de Trastallés, Andy Montañez. ¿Cómo estamos? ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! 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 ¡Caliente! Caliente! Pájalo, 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 pánjalo. ¡Cállate! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.